Los gimnasios en espacios cerrados son de alto riesgo de contagio, afirmaron este lunes autoridades estatales. En conferencia de prensa, para dar a conocer los casos de COVID-19 en la entidad, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, explicó que se promueve el ejercicio en lugares abiertos con circulación adecuada, pero en el caso de los gimnasios en espacios cerrados, gracias a los aerosoles que se transmiten, se favorecen los contagios. Los gimnasios, ¿por qué los gimnasios? Promovemos que se haga ejercicio, claro, pero en lugares abiertos, en donde haya una ventilación adecuada y en donde se puede respetar la sana distancia. No así en los gimnasios, los gimnasios están rotando permanentemente en los diferentes aparatos, es un lugar cerrado, y hay que recordar lo siguiente, el fundamento de las medidas de restricción que se hacen muy puntuales en el periódico oficial del gobierno del estado, tiene que ver con el modo en que se transmite la enfermedad. La directora de comunicación social del gobierno del estado, Erika Lurs Cortés, indicó que la medida del cierre de los gimnasios durará 15 días, que es el periodo indicado en el periódico oficial. Por su parte, el secretario de turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, puntualizó que las restricciones a la circulación vehicular durante la noche no representan una suspensión ni un toque de queda, pues agregó que los camiones repartidores y de turistas podrán circular. Hay una restricción de la circulación vehicular, no hay una suspensión, no se está suspendiendo la circulación, se está restringiendo, los camiones foráneos que llegan a surtir en la madrugada pueden transitar, los camiones que traen turistas y que llegan en la madrugada pueden transitar, o sea, no está prohibido. Quiero aclarar, no es un toque de queda, son medidas de restricción, medidas un poquito más fuertes que son altamente necesarias en este momento. El gobernador Héctor Astudillo Flores reiteró que se analiza el posible cierre de las playas. También se valora la celebración del Paseo del Pendón y la Gala de Pirotecnia. Astudillo Flores indicó que se analizan las medidas a tomar ante la aglomeración de personas en los mercados y en actividades religiosas. Para Sur TV Noticias, Daisy Rubalcaba.